Tú podrás dormir con él, pero nuestros besos no los olvidas. Tú no me olvidas y tú podrás vivir con él, pero la primera vez no se olvida, no se olvida. Dime que es mentira, que ya no pienses en mí. A mí yo no me puedo mentir. Aunque entre todos no te vas a enamorar. Intenta lo que tú quieras, resume que eres feliz. Pero tu corazón jamás lo podrás engañar. Me llegó el rumor de que me estabas entrañado y que el fin de semana hasta lloraste por mí. Ven a mí. Tú podrás dormir con él, pero nuestros besos no los olvidas. Tú no me olvidas. Y tú podrás vivir con él, pero la primera vez no se olvida, no se olvida. Tú sigues pensando en mí, a kilómetros de aquí. Porque sé que no olvidas cuando yo te comencé, BBC, te acaricié. Tenía que terminar lo que comencé, yo sé que tú me extrañas. Que lloraste en mí, a kilómetros de aquí. Que lloraste en la noche cuando te bañas, sigues con él, pero tú lo engañas. Él te llena, solo te daña, y tú pensando cuando lo hicimos en la cabaña. Y tú podrás dormir con él, pero nuestros besos no los olvidas. Tú no me olvidas y tú podrás vivir con él, pero la primera vez no se olvida. No se olvida, no se olvida. No me niegues que tú extrañas cuando te besé. No me niegues que tú quieres hacerlo otra vez. Quiero, quiero, quiero coqueta. No quiero ver más con él. Tú eres mía completa. Y tú vas a volver. Tú te pones bien nerviosa. Todavía te enamoro, todavía me enamoro. Dame otra oportunidad, volvamos que llegó la hora. Yo lo sé que todavía te enamoro, todavía me enamoro. Dame otra oportunidad, volvamos que llegó la hora. El orgullo no te deja coger el teléfono. Pero te encantaba cuando decía vámonos para besarte. Para saciarte, con besos mojados en chargarte. Ese jueves, tú no lo olvidas. Cuando bailamos reggaetón y tú estamos prendidas. Te fuiste sin estar convencida. Yo te envía cosas perdidas y tú derretidas. Dime que es mentira, que ya no pienses en mí. Aunque entre todos no te vas a enamorar. Inventa lo que tú quieras. Presume que eres feliz. Pero tu corazón jamás lo podrás engañar. Me llegó el rumor de que me estabas extrañando. Y que el fin de semana hasta lloraste por mí. Ven a mí. Y tú podrás dormir con él. Pero nuestros besos no los olvidas. Tú no me olvidas. Y tú podrás vivir con él. Pero la primera vez no se olvida. No se olvida. Estás escuchando a Javier Mix. 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 Gracias por ver el video.